hola chicos cómo están la vez supertobo y mira aquí estamos una vez más en winter survival y bueno continuamos con nuestra aventura sí señora había una duda de por qué no podíamos conseguir un tercer mercenario o un tercer recolector o un tercer coleccionista en estos casos o un tercer cazador pues había un problema de que era que aquí mismo se los dice si no vamos a lo que es la leyenda no o el manual del sistema dice que por aquí mismo te lo dice cuanto mayor sea el valor del prestigio del superviviente más mercenarios pueden ser pueden ser reclutados pues qué quiere decir el privilegio que se donde se trabaja el privilegio de nuestra base pues si no vamos aquí aquí dice que el privilegio de nosotros en sí sería pues ésta no desde si llegamos a un nivel superior podríamos decir que posiblemente posiblemente pues podamos tener un sequito nuevo vamos a ver si es verdad y sacamos esa duda pues posiblemente puede hacer eso o no vamos entonces a construir algún tipo de muro o algo que nos sume prestigio en este caso pues vamos a darle vamos a hacer unas defensas que es lo que he trabajado en últimamente necesito 500 puntos cada defensa te equivale a 50 entonces tengo para crear 14 vamos a crear una 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 ok claro no tengo espacio bueno la vamos colocando si se dan cuenta pues he estado tapando la casa y pues esto lo que me hace sumar prisma pero yo prestigio o mejor dicho bueno si se puede decir que puntuación en nuestro nuestra base vamos a ponerla ahí porque de todas maneras ya no voy a salir por ahí cada uno suma 50 y tenemos que sumar más de 700 bueno 700 para 5000 ok se dan cuenta pues he cerrado toda la casa bueno está la casa no una gran parte de la casa más el piso que le he puesto de piedra más todo esto y le he dado vuelta al sistema de esto entonces aquí dios dice que nos faltan pues una sola con una sola podríamos ya sumar los 5000 puntos se vamos a construirla aquí mismo no porque no están lejos tenemos una y ya está se le damos aquí le damos construir y ya tendríamos por lo menos colocar en este caso el mueble y sería algo como algo así puede ser donde sea lo el paso que lo estoy poniendo allí como para defender la casa y la cosa y ya listo ok esto tenemos que pasamos de nivel ah no me falta otro dios me falta otro bueno vamos a construir uno más entonces hace que no medio menos si bueno eran 14 vamos a construir el otro también y ya está por si acaso listo le damos para acá le damos por aquí por aquí le damos uno aquí y uno aquí y listo yo creo que ya tendríamos la puntuación perfecta no pero no sé si puede aceptar el siguiente sequito tenemos dos niveles de caballero con 5 de prestigio que puede ser vamos a ver si es posible que con este prestigio podamos aumentar nuestra capacidad le damos aquí a coger y pues si ya tenemos tres por cada nivel que tengamos nuestro personaje o mejor dicho nuestro recole podemos obtener mucho más recolectores en este caso recolectores cazadores o coleccionistas o coleccionistas pues este caso tengo un colección el recolector que está obviamente buscando diez más dos de estas que pase de nivel por cierto y es un maestro en su en su ramo pues en la memoria menos el coleccionista que está pasando ya a ser el segundo punto de nivel de maestro en minaje y pues aquí se dan cuenta podemos no va a sacar de hacer conseguir carbón pues este caso y pues este cazador pues al parecer no es tan bueno pero nos puede servir para conseguir aunque sea este tipo de grasas para construir construirla lo que es en sí la grasa animal para hacer las oscuritas y bueno así se consigue de manera sencilla no sencilla pero sí un poco fastidiosa lo del prestigio clara está si sumas un nivel más al caballero 3 o que no sé si es caballero puede ser otro nivel de otra cosa podemos conseguir un siguiente sequito y habilitar un cuarto coleccionista o cazador o en este caso pues un minero este coso aquí se me enredó el papagayo cuál es el chiste el chiste en sí es mantener en sí las camas que es lo que nos interesa y pues para eso tenemos que conseguir ya saben pues los 5 de estos a conseguir la cama pues cara porque esto no es fácil de conseguir lo más difícil de conseguir de aquí en sí es esto porque esto picas pino y le pones de madera y ya sacas los tablones de pino este pues ya lo tengo casi listo esto los tengo incluso con el mismo coleccionista me consigue diario 15 de esto así que da igual pero esto componente metálico si está complicado porque hay que ir farmear bastante pues entonces lo que vamos a hacer en sí es como vino por ahí hay que conseguimos ya tenemos lo que es el hacha bueno te muestro por aquí hay que no me con ni un poquito de material para seguir construyendo la casa o sea que hay que cerrarla entera y más o menos 8.000 serían como defensas podrías colocar unas 20 son 1000 más 40 serían 2000 para el 2000 de esas ok entonces aquí tenemos bueno vamos a sacar un poquito madera también es que aunque tenemos es importante que sepan que hay que hacer un hacha sí o sí y bueno lo que tú construye te va sumando te va sumando y eso poco a poco te va sumando el piso normal te da 5 la pared creo que te da 20 hoy es decir el piso de piso de piedra te da 20 y así poco a poco vas llenando todo eso por lo menos yo tengo 33 se quitó que puedes que puede pasar cuando se quitó pues posiblemente se puedan convertir en mis cazadores o defensores de la casa que es lo que yo quiero porque si yo no estoy pues y a la hora de vengan los zombies la cosa pues tener 5 sequitos o 5 guerreros en casa es bastante genial y a la larga pues nos conviene más vamos entonces a buscar algo por aquí fácil es sencillo creo que sería en sí pues necesito madera y piedra pero vamos a buscar más madera entonces creo que en el huerto aquí en esta tormenta podemos sacar madera fácil vamos para allá ya que no tengo mucho yo no me traje piedra bueno no importa o hay que podemos sacar de ahí pero que se me quedaron algunas cosas de todas maneras matamos lo que están allí y recolectamos lo que se quedó la manera las piedras no me van a dar aquí no dan piedra pero por lo menos para aumentarle el nivel al al bicho este está bien no la 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 bicha es ésta y tenemos uno grande y este se pega duro el chiste que me ayuda no porque si no me revienta hay que traerse en sí es piedra sal lo que hace que no la traje pero tiene que traerse más piedra que otra cosa porque aquí más madera que otra cosa incluso hay bastante si se dan cuenta y bastantes circuitas pero no tengo hierro ahorita ya que por el juego no nos permite crear carbones de alto nivel así no hasta que consigas la misión esta que te da para completar el el soplador este en el horno que no está mal porque lo hagamos pero también es necesario conseguir estos estos pelitos creo que son unos cueritos que te pide aquí no está un cuero de lobo una cosa así estos son piel de zorro ártico completo ya ni siquiera viene que no venga mocho en ese completo de que hay deje unas cosas también más o menos ese es el chiste subir al prestigio que un nivel de prestigio en sí coño no es fácil el subir pero se puede hacer incluso yo pensé que no podía pero si pude aquí tengo un sombrero antes que me dé frío no sé por qué me traje el sombrero la pinga no puedo picarlo nice no importa seguimos sacando madera que recuerde que esto también es hacer las defensas yo igual no voy a hacer todo sabe hacer como hizo ahorita y subiendo la defensa contenido más pisos haciendo más cuartos eso te suma bastante bastante lo que pasa que como no tenemos el yunque no podemos crear metales más fuertes o algún tipo de aleación igual y que subir la mesa esta de cómo se llama la mesa de reciclaje que son creo que son entonces cuál es el siguiente nivel es esta que está aquí que pide 20 de este y 60 lingotes no es que tengamos estos estos tres que son los más difíciles pues bueno está también jodido pero una vez que ya tenemos eso pues dice que puedes montar algunos equipos más duros o más complejos entonces el complejo en este caso sería pues un arma más fuerte o incluso una armadura mucho más pesada pero con lo que sacamos la última vez que fue mierda entonces yo no sé si le queden ganas de el arma se me está rompiendo son ideas mía y como que se le bajaba un pelo no sé no sé si fue la nieve que me hizo ver diferente pero me importa que no pasa nada el construir camas de esas bueno tener las camas de los mercenarios importantes porque a la hora del té aunque es cara pues tenerla allí a la mano tranquilito a la expectativa de que nos salga un buen un buen coleccionista maestro en este caso como los que tengo yo que me consiguen 15 de hierro fácil y ahora me está consiguiendo el material para las curitas el chiste en sí es conseguir muchas curitas para cuando entremos a lo que es el volcán que es una zona sumamente complicada pues se pueda como les digo aguantar este tipo de golpes y bueno se pueda conseguir muchos materiales más rápido lo que pasa es que en sí el juego como tal el problema radica es el carbón porque tú puedes conseguir mineral de hierro que pinga no consigues de pinga lo que pasa es eso que no no tienes como fundir los rápidos se trice con él como lo consigo un carbón te dura 45 minutos no sabes cuándo te va a tardar el bueno entonces soy de nivel con este carajo que está por aquí la misa no es no bueno experiencia lo que necesitamos en sí es experiencia como dragón cuando vas a subir y se rompió el hacha espadita cuanto le faltará el dragón a ver y le falta un poquito tiene mi segunda habilidad a pesar de todo que el juego no es fácil es pero no es fácil lo ladilla en sí es tener las armas porque lo demás es sencillo de aguantar en las líneas y las armas y aguantar como que es lo principal en este juego no está por aquí para la monta como mamando gallo ahí no está ayudando mucho y uno grande aquí vamos a ver perfecto pero bueno más o menos ustedes vieron cuánto fue lo que yo gasté o sea no te piden mucho están tablones piedras cosas sencillas que no no es tan tanta la de tanto el gasto la madera la pueden conseguir en los eventos cercanos la piedra ya saben que lo pueden conseguir en la zona está de dos calaveras está al lado de la que está aquí a la izquierda se consigue que prácticamente cada cofre te da yo bueno en un viaje puedes sacar hasta 60 igual en las maderas hasta acá 60 saca un poquito más pero se saca pues de acá sencillo si se dan cuenta pues el pino se puede cortar aquí mismo la madera se puede cortar aquí mismo mira cuánta madera ya llevo ya un momentico llevo 30 60 77 ahí tiene 80 80 83 no sé cuánto sacar aquí puedo sacar bastante lo seguían se marcaron las piedras no mira tengo más y sacamos rapidito se va a romper el hacha en cualquier momento listo creamos la siguiente y creamos ya ya tenemos un espacio extra aquí o que la piedra ocupaba un espacio y vamos sacando la madera y tranquilazos sin rollo sencillo sin problemas bueno ya tenemos tres me gusta que el que puede por lo menos aunque no juguemos o no juguemos un cooperativo y podamos chatear con gente por lo menos tenemos tres sequitos yo lo llamo sequitos yo sé que no como sequitos no pueden ser muy mercenarios pero el nombre donde están ubicados se llama sequitos y si tú no tienes los sequitos pues no tienes los mercenarios pero si yo lo llamaba mis coleccionistas ahora tengo un coleccionista un cazador y un minero pues y no está mal pero no está mal que tengamos esos tres compañeritos ahí eso que está ahí es piedra cierto o sea la como piedra no 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 está lástima que lástima aprovechar hasta la última gota y si ese tiene un poquito más de piedra me llevo a toda esta madera si es en sí importante que bueno yo me puedo comer tardilla y ya está en otro espacio más pero si yo no tengo más más piedras pues vamos a ver cuánto sacamos entonces qué pasa ya a mí me falta conseguir un única y exclusivamente el yunque contener el yunque y el soplador en el horno construiré otro creo que voy a construir dos hornos pero es que pase de que pide mucho materiales creo que materia y cuánto piensa bien burda no no pide demasiado y esto lo que más me duele esto no tanto pero esto me duele es lo que puedes construir con 20 lingotes de hierro demasiado y encima te voy a conseguir dos sopladores porque hago con uno si construyo dos hornos necesito dos a esta romper nada bueno nos vamos y bueno eso fue todo muchachos ya saben cómo conseguir lo que es el tercer se quito ya tenemos que 835 me faltan 165 para el yunque ya falta poquito conseguimos aquí 129 maderas para la siguiente ronda de puñitas primero voy a cerrar si voy a cerrar primero con las piedras como lo hice igual creo que puedo ir a la casa tengo energía para doler vamos a ver un vídeo y volvemos pues una vez en casa bueno lo que yo hice si rapidito se lo vea rápido antes de despedir el vídeo pues es lo que hacen es obviamente como en la casa y la cosa y empiezan a construir estos muros ya va porque se quita me quitar esto de aquí que se va a construir su casa tipo normal así que se puede manipular mejor su casa de piedra un modelo así ves toda de piedra toda 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 con su defensa que la defensa lo que da más punta recuerde toda 50 pero si tiene un nivel más alto pues pueden conseguir mayor puntuación porque las defensas que siguen del siguiente nivel de estas son mucho más caras y pues mucho mejor yo lo que pienso es cerrar mi casa por aquí así igual hasta aquí igual colocar las defensas por fuera y dejarle bueno lo que pasa es que esto no tiene un respawn pues debería tener un respawn por aquí y poner el respawn por este lado de manera que uno pueda salir entrar el chiste en si es dejar una salida pues no importa si no la dejan porque al final pueden mover estas esto así y si tiene rollo pues la quitan y la vuelvan a colocar y pasa y salen así que mi rollo que la dejan pusieran la puñita y así a la mano estas esquinas pues poderían colocar una torre que a futuro puede que vayan a colocar unas torres de control donde podamos manipularla y entrar y salir a ella con los arqueros si nos atacan por aquí o nos atacan por estos lados por estos lados uno tiene que defender todas estas cosas de futuras oleadas de zombies que van a colocar en el juego y pues por eso hay que tener los sequitos los sequitos son los que nos van a ayudar en ese momento por ahorita son 5 pero ya después vamos a tener batallones de 10 entonces habrá que colocar un espacio donde podamos poner las camas en este caso yo voy a colocar las camas de esta forma para que aparte de las defensas de aquí ellos mismos puedan salir de esta forma hacia afuera desde las camas por si van a atacar o no y que bueno no ocupan espacio en el centro sino que en las orillas y si se dan cuenta pues aquí cuando tú entras vamos a quitar el dragón bueno no se fue porque tenía hambre se va a comer mejor entonces cuando llegan aquí por ejemplo aquí cuando tú vas a entrar no mira está bloqueado no puedes entrar mejor dicho no pueden salir a veces pasa pero eso se buguea que no puede salir te queda trancado ahí entonces es buena opción por si quieren meterse para la casa incluso si pasan entre medio de ella puede que pasen pero se buguean igual bueno nada muchachos denle like suscríbanse no se han suscrito comenten compartan ya saben un datazo les de un gran saludazo pues y hasta luego